Bueno, este está dividido en cuatro sectores. El sector 2 tenemos 12 viviendas, tenemos un total de 44 adultos desalojados y 32 menores. En el sector 3 tenemos 5 viviendas, 10 adultos y 6 menores. En el sector 4 tenemos 20 viviendas, de los cuales 19 adultos y 5 menores. Voy a hacer notar que estas personas van a ser trasladadas a 19 familias al Hotel Alba, Hotel Alba Caracas. Y el otro restante, 35 familias, van a ser trasladadas al refugio, al Cefal, ahí es donde ellos van a estar reubicados. Estamos trabajando con el Consejo Comunal, el vocero de acá, el señor Alexander Guzmán, el cual tiene toda esa información. También tenemos otros organismos como el Corpo ELEC y el MTC. Gracias.